Si aún no conoce qué es el tránsito a renta ciudadana, se trata de un incentivo económico que destina el Departamento de Prosperidad Social a 3 millones de familias en situación de pobreza y pobreza extrema, que comenzó su segundo giro el pasado 19 de abril y se espera que continúe hasta el próximo 30 de mayo. Los pagos constan de 160.000 a 500.000 pesos realizados en todo el territorio nacional cada dos meses. Su alcance llegará a 1.102 municipios. Se preguntarán quiénes reciben este primer pago. De acuerdo con el DPS, los hogares a atender en este primer giro se seleccionaron luego de una revisión rigurosa de las condiciones de cada participante de la calidad de datos como verificación de la encuesta del CIDBEN de cada familia, vigencia de documentos en la Registraduría Nacional y, por último, verificación con base en pensiones y la administradora del tema de salud ADRES. Los pagos de la renta ciudadana serán a través del Banco Agrario del 29 al 30 de mayo. Esta entidad hará uso de varias modalidades para entregar el subsidio, como lo son los giros electrónicos, el abono a cuentas de ahorro del banco, cajas extendidas, billeteras digitales y a través de giros con diferentes aliados como La Perla, que recibirá en sus oficinas a los beneficiarios por medio de pico y cédula para evitar aglomeraciones en los puntos. Los números de pico y cédula para acercarse a retirar son los siguientes, lunes 1 y 2, martes 3 y 4, miércoles 5 y 6, jueves 7 y 8, viernes 9 y 0, y el sábado recibirán a todos los dígitos. Entre los puntos autorizados para la entrega del incentivo están Oficina Principal sobre la calle 50, Oficina Primero de Mayo, Aguas de Barranca Bermeja, Centro Comercial San Silvestre, El Guamo en el corregimiento del Llanito, Campo 38 en el corregimiento del Centro y el Centro Comercial La Fortuna. En Santander se espera que más de 101.185 familias sean beneficiadas con este proceso.